¡Una onda, Lurí! Mañana, día 15. Nos indica la fecha de un año. 365 días. 52 semanas que llevamos movilizándonos con un sistema público de pensiones y por unas pensiones dignas. Hemos escrito varias páginas para la historia del Estado español, para Euskadi y para la Iglesia de San Vicente de Baracaldo. Pero si vosotras, y si vosotros, que sois los verdaderos protagonistas de esta lucha, no nos hubiésemos podido escribir. Sois unas personas solidarias, luchadoras, sois unas grandes personas. Durante este año, nos han insultado. Nos han dicho, ¿dónde van esos babosos? ¿Dónde van los del Alzheimer? ¿Dónde van los del citró? ¿Dónde van los que dejan la dentadura postiza en un vaso de agua cuando se van a dormir? ¿Dónde van los vigilantes de las obras? Y nosotras y nosotros nos decimos que vamos a las plazas de los pueblos a reivindicar derechos sociales que ellos nos han robado. Y además, nos exigimos con dignidad lo que no tienen ellos, que son unos indignos. nos han odiado y nos siguen odiando. ¿Os recordáis? La secretaria de Comunicación, la señora Carmen Martínez Castro, cuando acompañaba a Mariano Rajoy a un acto político y se encontraron con una concentración de viudas, jubilados y pensionistas y dijo ¿qué quieren estos? Me dan ganas de hacerles un corte de manas de tres cojones. ¡Que se jodan! Pues esa señora que nos odia nos va a tener que seguir odiando mucho tiempo porque hemos salido para quedarnos hasta conseguir nuestros objetivos. Y va a tener tanto tiempo para odiarlos que se puede ahogar en su propio odio. ¡Sí! 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 ¿Se han reído de nosotros? ¿Os acordáis del señor Montoro cual era responsable de Hacienda y le ponían un micrófono y unas cámaras y se transformaba y se creía que estaba en el club de la comedia y empezaba a decir gracias como decía que las pensiones mínimas las iba a reducir el IRPF ¿qué ministro de Hacienda era ese hombre que no conocía las normativas que hay? si las pensiones mínimas están exentas de la retribución del IRPF es increíble señor Montoro increíble en un país cuantos mayores son los problemas más mediocres son los políticos para solucionarlos y el señor Montoro ha sido un ministro mediocre nos mingunea nos están minguneando como en el pacto de Toledo que no quiere que una representación de nuestro colectivo esté ahí para que le recuerde día a día cuál es nuestra tabla reivindicativa a un pacto de Toledo que tuvimos que despertar que estaba retagado que estaba dormido y si no hubiese sido con nuestras movilizaciones no hubiese despertado pero para lo que ha despertado no nos sirve tienen que ir más adelante tienen que consensuar entre todas las fuerzas políticas una política que va a ir hacia adelante con las pensiones públicas un sistema público de pensiones y con unas pensiones dignas si no no nos sirven para nada nos han engañado lo han intentado un montón de veces engañarnos como el señor Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno y su hijo político Albert Rivera cuando decía que no había dinero para las pensiones y llega el PNV y le dice que si quieren que aprueben los presupuestos de 2018 tienen que subir las pensiones y las V son unos ganaduras ¿cómo que no hay dinero para las pensiones? lo que falta es voluntad política para llevar a cabo derechos sociales y que pongan en primer lugar a las personas políticos tan mentirosos como esos también nos sobran durante el año pasado han sucedido cosas muy importantes como la moción de censura nuestra lucha tuvo mucho que ver en esa moción de censura y se mandó a las cloacas a las alcantarillas donde están las gatas a la corrupción que les sustentaban en el gobierno y esperemos que estén muchos años ahí después de la concreta censura entró un nuevo gobierno un gobierno de la ilusión un gobierno que se autodefinía como el de los derechos sociales y es verdad que están haciendo algo pero no lo suficiente por eso le pedimos al señor Pedro Sánchez que sea un poquito más valiente y que recoja por ley y lo brinde constitucionalmente todos los pasos que se están dando como la revalorización de las pensiones con el IPC y de paso que de otro paso más adelante y que suma la pensión mínima el salario mínimo interprofesional de 900 euros y que lo brinde constitucionalmente también porque si esperamos a las próximas elecciones no sabemos lo que puede pasar con el triunfinato del miedo que dé un paso adelante durante el año 2018 nos hemos solidarizado con la lucha de algunas trabajadoras y trabajadores empezamos con las que las trabajadoras de los hoteles seguimos con las trabajadoras domiciliarias las auxiliares domiciliarias que son las que cuidan las personas mayores en las casas seguimos con las trabajadoras y trabajadores de la residencia Miranda continuamos con las trabajadoras y trabajadores de Tía con las trabajadoras y trabajadores de la Navar y hoy día nos solidarizamos con las trabajadoras y trabajadores del transporte público incluido el Camus porque tienen problemas laborales y nos solidarizamos con estos conjuntos de trabajadores y trabajadoras porque cuanto mejor sea y más estable sea el empleo y más digno sea será mejor para ellas y para ellos y para nosotros porque se recaudará muchísimo más fondos para la seguridad social hemos dejado hemos dejado nuestros micrófonos a algunos representantes de las mareas catalanas de las jubiladas y pensionistas hemos dejado el micrófono a los movimientos feministas hemos dejado el micrófono al sindicato de estudiantes porque esos colectivos piden igualdad y piden derecho a una enseñanza integral gratuita y pública porque cuanto mayor sea la formación mejores puestos de trabajo podrán conseguir mejor les irá a ellos y mejor también irá a la seguridad social por eso un aplauso para todos ellos y esperemos que la institución es un problema lo más grande es lo que dice pero ahora la pregunta ¿y qué hemos conseguido hasta ahora? pues hasta ahora gracias a nuestras movilizaciones hemos conseguido para el año 2018 un 3% de subida para las pensiones mínimas retrasar que no anular el factor de sostenibilidad hasta el año 2023 la subida de las pensiones de viudedad según la tabla reguladora del 52 al 56% y la revalorización de las pensiones con el 1,7% que por cierto nos deben un 0,1 y la señora ministra ha dicho que nos deben una paguita ¿sabéis lo que supone el 0,1% que es nuestro? y que no es ninguna paguita que nos lo deben como retrativo para las pensiones mínimas suponen 6 euros y para la pensión media 11 euros pero para suavizar dice que nos va a dar una paguita se la damos a nuestros vientos y casi no la rechaza para el año que viene como todavía no están aprobados los presupuestos la reunión del consejo de ministros del otro día van a subir las pensiones con el IPC van a partir con el 1,6% para final de año ajustarlo al alza también van a subir las pensiones mínimas un 3% y las pensiones de viudedad del 56 al 60% de la tabla reguladora pero eso es para este año 2019 y para el 2020 ¿qué? pues como no se miden constitucionalmente todas esas subidas no tenemos nada de nada para el año 2020 y con la que está cayendo políticamente no sabemos quién puede entrar en la moncloa y como entre el triunvirato del miedo lo tenemos mucho más complicado señor Sánchez brindelo constitucionalmente cuando empezamos el 15 de enero del año pasado en las movilizaciones dijimos que comenzábamos una carrera de fondo y estamos preparados para ella todavía no sé si hemos llegado a la media maratón pero seguiremos hasta conseguir el objetivo hasta llegar a la meta que será cuando consigamos todos nuestros objetivos como veis gracias a las movilizaciones vamos consiguiendo cosas importantes no las suficientes pero las vamos consiguiendo por eso os sigo invitando a que demostréis vuestra solidaridad y vuestra lucha en todas las convocatorias que hagamos por eso el próximo lunes a las 12 del mediodía nos volveremos a ver aquí en la Enrico Plaza ¡Abrerá! ¡Abrerá! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne!